Bueno amigos, hoy vamos a hacer lo de en qué hace mi gato todo el día. Bueno, en este nuestro video para el canal. Hoy estamos aquí haciendo el video de cómo, de qué es lo que hace mi gato todo el día. Bueno, en tres, en dos y en. Bueno, en tres. Bueno, en tres. Bueno, en tres. Bueno, en tres. Bueno. Bueno amigos, aquí vamos con la primera parte. Se ve que lo están acariciando. Miren tan hermoso que anda Tiquete. Hay que verle por aquí. Hay que acercarlo. No se ve nada. Está muy mal la cámara. Ahí ya. Se ve. Se ve. Voy a ir con la tercera parte. Amigos, vamos a ver. Voy a ver la reacción de Tiberio. Voy a seguirla moviendo. Amigos, disculpa. Amigos, disculpa. Tiberio. 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 Tiberio.